Para que vean lo asimétrico que es esto de la edad de retiro y la esperanza de vida. Por ejemplo, esto es en promedios. Tenemos que en Sudáfrica la edad de retiro promedio es de 60 años, mientras la esperanza de vida es de 62.2 años. Latvia, por ejemplo, es la edad de retiro de 61.5 y viven más para disfrutar su pensión hasta los 68.18 en promedio. Es decir, es un promedio. No garantiza que vivas esos años. En Canadá te retiras como a los 65, Nueva Zelanda, España, Suecia, Chipre, 65 años de edad. Y más o menos vives en promedio 79, 80 años, 81. Aquí pueden ver. En Arabia Saudita me llamó mucho la atención este dato. Te jubilas más o menos a los 47 y tu esperanza de vida es a los 73.